La exposición pecuaria del Istmo Centroamericano explica en su quinto día ha sido todo un éxito, tanto en visitas como transacciones y asistencia de representaciones de ganaderos de América Central, que llegaron al país para participar en el evento ferial ganadero. Los productores, los expositores ganaderos muy entusiasmados, tenemos expositores de todo Centroamérica, en cantidades sustanciales de ejemplares que vienen en sus mejores galas para el juzgamiento. Ya los pesajes se hicieron, las medidas escrotales de toro se realizaron, así que estamos listos para empezar la fiesta del ganadero. Esta fiesta, que es la fiesta de los productores, la fiesta agropecuaria, es acompañada también, como usted sabe, de todo el comercio relativo a insumos agropecuarios, maquinaria, productos financieros, además de todo lo que la familia nicaragüense consume por ser una feria internacional que tiene excepción de IVA. Por los corredores de la feria se paseaban gran cantidad de personas con intereses muy distintos, que observaban y preguntaban en los diferentes stands sobre maquinaria, equipos, ganado, medicina veterinaria y vehículos, entre otros.